¿Te has guardado bien el billete? Sí. Aquí está, mira. ¿Por qué no te comes el bocadillo ahora? A lo mejor trae retraso. No tengo ganas. Me lo comeré luego. ¿Qué estás pensando? Podríamos casarnos, Teresa, y pagar los muebles. Rogelio. Tú estás pensando lo mismo, no lo niegues. Si se muriera don Ramiro... Cállate. ¿Por qué? Me lo ha dicho la señorita Arévalo y el gerente. Me nombrarían cajero. A mí. ¿Y sabes tú lo que gana el cajero? 3.500 pesetas. Aparte los puntos y la posición. Porque un cajero es un cajero. Y... Y está muy enfermo. Yo creo que sí, pero es muy fuerte. Tiene una resistencia. ¿Me permite? Sí, me permite. ¿No quieres levantarte a estirar un poco las piernas? Sí, sí, sí. Tienes que disimular, Rogelio. Nadie debe sospechar que llevas tanto dinero en la cartera. ¿Por qué no vas en el mismo vagón que los guardias? Prefiero ir solo. Es mejor no llamar la atención. No, no. Es más seguro que vayas con los guardias. Vamos a preguntarles en qué vagón vas. Pero, Teresa, escúchate. Vamos en el de cola a 109 y 10, como es de reglamento. Pero el 11 muchas veces va vacío. Ah, muchas gracias. En el último. Van en el último. Ya verás cómo todo sale bien. Y puede que cuando vuelvas hasta te den una gratificación. Sí, sí. Rogelio, si Dios quisiera. Claro que quiere. Si no, no le hubiera mandado ese ataque a don Ramiro. Sí, si le mandara más. A lo mejor. ¡Teresa! Ya viene, ya viene, ya viene. Este es este. Sí, sí. ¡Bincochos, borrachos! ¡Bincochos! ¡Sube, anda de prisa! ¡Bincochos, borrachos! 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 Has tenido suerte, ¿eh? Va vacío. Sí, pero luego empieza a subir gente. No te preocupes, irás con los guardias. Ten mucho cuidado, por Dios. Si vienes pronto, podemos ir al cine. Sí, sí, ya veremos. Adiós, adiós, buen viaje. Adiós, 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 hasta mañana. ¡Rogelio! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre mía! ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va el rey? ¡Rogelio! ¿Qué se va? ¡Se han dejado el vagón! ¡Ese, ese es mi tren! ¡No se puede ir! Es que ustedes se iban. Sí, señor. ¿Y no han visto el cartel? ¿Qué cartel? Lo pone bien claro. Madrid-Guadalajara. Entonces... Tendrá que esperar al expreso. ¿A qué hora pasa? A las 23.50. No puedo esperar. Pues haga una reclamación. Pero no sé si le devolverán el importe del billete. El cartel estaba ahí. Ha tenido que verlo. Sí, claro. Pero... ¿No pasa otro tren antes del expreso? Aunque sea un mercancías. No, señor. ¿Qué hago ahora? No sé. No se me ocurre nada. Vámonos de aquí. Si me viera la señorita Arevalo.